En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena o una desilusión con su amor Le pregunto la copa sentina y contesta que triste el señor Se piensa casar, que está feliz, deberás que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor esperado Su esposa, en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar En sus brazos enredándose en mi cuello En mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé que va a suceder Tráigas el regalo, compa Tráigas el regalo, compa Borges como los coyotes, arboludo y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras de lobos Mary no fue a recibirlas Mary no fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había tratado al teniente El mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero diez mitihuesos Esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo ¡Ahí va, compadre! ¡Échale bonito, compa! ¡El senador de muchachos! ¡Otra vez que cojámonos! ¡Arriba! Se subió a su camioneta Le pegó un trago de vino Iba a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos ¡Qué perrón cero verino! ¡Qué perrón cero verino! ¡Qué perrón cero verino! En dólares o ni millones Eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no será perdón a nadie Por eso no tengo amigos, prefiero diez litiguesos Esa no pieza las cosas, ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Por ahí quedamos mi compa con eso, de los temas bonitos, de los temas rancheritos Seguimos avanzando viejo por ahí